¿Cuántos de nosotros somos bilingües? Hablamos dos idiomas, tres, cuatro, híjole, qué dichosos. Estamos ya listos para iniciar esta presentación. Nuestros invitados, el día de hoy tenemos varios. Así que le damos la bienvenida a David Benítez, que es el mago Marzán. Y él da inicio a una presentación muy linda, muy única, para presentar después a Manuel Benítez, quien es el autor del libro El Sueño del Mago. Adelante, David Benítez, bienvenido. Tiene un show listo para nosotros de magia. Así que todos los niños que estén a nuestro alrededor, todos los padres, vengan a ver este espectáculo. Se van a divertir bastante. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, ¿verdad? Todavía. Mi nombre es el mago Marzán. ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, ¿quién no cree en la magia? Ah, yo sí creo. ¿Quién no cree en la magia? ¿Quién no cree en la magia? ¿Usted? ¿Sí? Les voy a hacer una prueba. A ver si es cierto, ¿eh? Aquí traigo un mazo de cartas. ¿Sería usted tan amable? Y les voy a hacer una prueba mental. ¿Sí? A ver, usted, señorita, por favor. ¿Sería tan amable en darme un número rápidamente? Entre el 5 y el 10. 8. El 8. El 8. ¡Wow! Voy a sacar una carta de cualquier parte de la baraja. Y esperemos que sea el número... 8. 8. ¿Sí? Bueno, infinito. 1, 2 y 3. Usted, señor, quiero que piense en otra carta porque inmediatamente le voy a preguntar por otra. Aquí está una carta inmediatamente. Del centro de la baraja. Ah, sí, es el 8. Gracias. Muchas gracias. A ver, señor, sería tan amable en decirme, por favor, rápidamente, otro número. Dicen que no haga el mismo truco con las mismas personas dos veces. Pero como son a todos, darlo voy a hacer. ¿Sí? A ver, denme otro número entre el 5 y el 10. Ahorita, no mañana. ¿Cuál? El 7. ¿Está dormido? ¿Despierta? Ok. Dale. El número 7, damas y caballeros, en este momento voy a sacar una carta inmediatamente. Así, nada más. Lo voy a poner aquí así. Y sale una carta. Aquí está, señor. El 7. Gracias. Señorita, por favor, voy a pasar las cartas así, mire. ¿Qué dice? Y usted dice, para. Cuando diga, para, yo voy a parar. Esa va a ser su carta, ¿sí? Si usted dice, aquí, al principio, al final, donde usted quiera, usted dígame, para. Así, ¿verdad? Todavía no, hasta que yo le diga, pero, espérame, ¿sí? Ahí le va. ¿Lista? Usted me paró exactamente en este número. Pero aquí está su carta. Esta es su carta. ¿Sería tan amable en agarrarla? Por favor, enséñesela a mis amigos. No me la enseñe a mí, por favor, ¿sí? ¿Sería tan amable en darme el 4, por favor? Mira, así salió. Gracias, gracias. Cuando hago esto allá en México, aplauden más, ¿eh? Bueno, acompáñense. A continuación, espero les guste esta magia que he preparado para ustedes en reconocimiento a un gran mago, al mago Corona, que es el autor de este libro que el gran maestro Benítez está presentando. Este es mi testimonio como mago, porque el mago Corona, en aquel tiempo, de 5 años quería ser maestro, quería ser mago. Y le dice a su mamá, me quiero ir, me quiero ir de la casa, porque quiero ser mago, pasó un circo y quiero irme. A la mamá le dio mucha tristeza. El mago Corona tenía un deseo de ser mago, porque vio a alguien. Y le gustó mucho. Esto que van a ver ustedes aquí es algo que realmente ha sido difícil, no es fácil ser mago. El mago trae mucho en su mundo, trae un mundo de cosas bonitas, pero para darles a ustedes alegría, belleza y que pasen un momento agradable, bonito, de imaginación y de fantasía. Este mago, el mago Corona, se va y firma un contrato por 10 años. Y el maestro de la magia va con la mamá y dice, señora, su niño quiere irse de mago y quiere que yo sea su maestro. Le da permiso, la mamá llorando le dice que sí. Porque los niños traemos algo especial que tenemos que seguir adelante para cumplir nuestro sueño. Este sueño era del mago Corona, ser mago. Y se va al circo, pero no se va de mago inmediatamente. Esto lo van a saber más adelante, cuando el maestro Benítez los empiece a dar la enseñanza de su libro, de su escritura. Yo creo que hay que felicitar en este momento yo como mago, porque en este Estados Unidos, habiendo 350 magos en el castillo de la mafia por año, que nada más un mago de español mexicano trabaje, fue difícil. Éramos 5 magos de Latinoamérica y Estados Unidos, mexicanos, latinos. Mexicanos éramos 3 y de Centroamérica éramos 2. Reconocidos por el gran Pedro Cepsec, el gran comentarista y gran periodista Pedro Cepsec. Tuvimos un show especial, los 5 magos de Latinoamérica en este lugar, especialmente. Fui un honor haber estado ahí, pero como mago les digo que no fue fácil, fue difícil. Y cuando el mago Corona se embarca en esta, empieza a darle de comer a los elefantes, a limpiar el circo, a todo esto. Y va progresando, progresando. Espero que en cada uno de mis movimientos, pensemos en el mago Corona y darle un aplauso al maestro Benítez que ha escrito este libro. Para ustedes, esta vez he puesto poquita música para que lo vean. ¡Música, maestro! ¡Más alto, por favor! Si les gusta, aplauden. Si no, también. ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este es un sueño mío. Bailar con la luna. Imagínense, en la noche, estirar su mano, bajar la luna, bailar con ella. ¡Gracias! Esta es mi pequeña luna. ¡Gracias! Es absoluto, aquí está todo el mundo. Descartes, del claw. ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!